Buscando una pista sintética, mejorar la preparación y apuntando a varios torneos. José Pablo Elizondo concentrará sus entrenamientos en las instalaciones deportivas de la Universidad Nacional en Heredia. El objetivo por el que me vine para acá fue por mejorar las condiciones de entrenamiento en esta pista, entrenar en mejores condiciones, tener más apoyo, lo que es la parte de la U y todas esas cuestiones deportivas. José Pablo tiene claro los objetivos para este 2023. Lo que se busca este año es mejorar mis marcas y tal vez competir en algunas competencias internacionales, como lo son los Juegos Centroamericanos y intentar una clasificación a lo que son los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Entrenar en una pista sintética es uno de los grandes cambios en la preparación de este vecino de Pueblo Nuevo de Cajón. Para fin de año lo que es el Panamericano mayor, entonces más que todo sería por eso, por lo que se vino para acá, digamos, tomamos la decisión de venirnos a entrenar acá a Heredia. José Pablo Elizondo es uno de los atletas más destacados que tiene Pérez Celedón en pista. ¡Gracias! ¡Gracias!